Ana Gabriela Molina, una mujer con un diagnóstico de amelia bilateral, se coronó Miss Nanchital en el certamen local de su ciudad natal. Un municipio petrolero veracruzano, ahora a sus 24 años buscará ser la reina de Miss Veracruz, donde se medirá a concursantes de diversas regiones. Yo voy a hacer las mismas actividades que mis compañeras, voy a pasar por lo mismo, me van a evaluar de la misma manera. Y la ganadora es la que va a representar al Estado, para el Nacional, para Miss México y posteriormente a Miss World. Desde que nació Ana Gabriela aprendió a llevar una vida sin brazos ni manos. Enseñó a sus extremidades inferiores a tomar entre los dedos lapiceros, cucharas y todo tipo de accesorios que le permitieron comer, estudiar y llevar de forma normal su cotidianeidad. Ana Gabriela considera necesario que toda persona sea respetada por lo que es y no por su belleza ni por cómo luce. ¡Gracias!